hola que tal mis artistas bienvenidos una vez más a su canal de pintura y tela vamos a iniciar la semana con toda la energía mis amores con todo el entusiasmo y con toda la actitud vamos a empezar a pintar este hermoso diseño que es un flamingo les recuerdo que todos los diseños mis artistas que yo pinto aquí en el canal son de forma gratuita para ustedes los pueden encontrar en mi página pública de facebook se llama pintando con conny este diseño mis amores yo ya lo compré impreso en la tela pero con mucho gusto se los comparto a ustedes de forma gratuita mis artistas también si ustedes por ejemplo pintan los diseños conmigo aquí en el canal me los pueden compartir en el grupo gratuito de facebook se llama pintando con conny recuerden que mi facebook personal me encuentran como con y rico vamos a utilizar pinturas para tela en los siguientes tonos que son vino rosa bebé rojo diciembre rosa fluorescente mezcla para ojitos en color negro blanco vamos a tener a la mano pinceles para tela voy a tener aquí uno del número 3 uno del número 4 y uno del número 2 también vamos a utilizar delineador vamos a utilizar uno del número 1 o número 0 vamos a iniciar pintando este bello flamingo con el color rosa bebé como pueden ver aquí tiene una pequeña división que es la que divide la parte del piquito y la parte de su cabecita voy a pintar con el color rosa bebé toda esa parte que está dividida ustedes allá en casa van a pintar igual con mucho cuidado esto lo voy a hacer con rosa rosa bebé ahorita que termine regreso con ustedes ahora después de haber aplicado el color rosa bebé vamos a usar el color rosa fluorescente y vamos a venir aplicando sombra en esta parte de acá junto al piquito y 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 de gira su cuello para acá ahí también quiero aplicar poquita cantidad de rojo diciembre y vengo para acá bajito más quiero intensificar acá acá es donde quiero más sombra bueno ¿Cómo se ve? Se ve padre, ¿verdad? Bueno, vamos a intensificar también nuestra sombra con rojo diciembre Justo en esta parte de acá Vean, voy utilizando muy poquito, casi no le aplico nada de pintura a mi pincel Aparte porque pues este pincel es grande No necesito poner tanta cantidad En esta parte de acá Llego hasta acá nada más con el rojo diciembre y regreso Ya no lo llevo más abajo Solamente hasta acá Regreso para arriba poco a poquito difuminando también Nuevamente colocamos rojo diciembre y venimos acá intensificando poquito En estas áreas ¿Por qué? Porque ahí pega más sombra Ahí tenemos junta la naturaleza No le hacemos No No Gracias. Listo, voy a lavar mi pincel. Ahora vamos a intensificar aún más nuestro color con el color vino. Pero el vino solamente lo quiero aplicar ya en algunos lugares, no en tantos espacios. El vino lo quiero aplicar aquí, mis amores, donde quiero que se vea más profundidad, más cantidad de sombra. En esta parte será poquito, nada más. Justo aquí donde hace curvita su cuello del flaming, ahí le quiero dar. Ahí, 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 ahí. Precisamente quiero más cantidad de sombra, que se vea más intenso. Solamente un poquito, ¿no? No tanto. Solamente ahí. ¿Dónde más? Con un pincel más pequeñito voy a crear más sombrita en esta parte de acá, dentro de donde está la naturaleza. Ahí sí vengo aplicando con vino. Más sombrita aún. Vamos poniendo vino. Aquí sí que se vea más intenso. Porque, nuevamente, les repito, ahí está la naturaleza, necesita llevar más sombra. En esta parte de acá también vamos poniendo vino junto a esta hojita. Ahorita, ahorita lo voy a difuminar más. Ahorita lo voy a difuminar más. Vengo con otro pincelito más grande Integrando mis colores Donde más quiero intensificar Aquí me parece que quiero intensificar aún más Aquí donde hace como curvita Ahí se me antoja ponerle más sombrita Con el color vino Voy a girar un poquito Y en esta parte de acá Igual quiero poner más sombra Como que el área Que tiene más curvita Es la que Me exige más cantidad de sombra En esta parte de acá ¿Saben dónde más? Aquí también, poquito Listo Listo Ahora Integro con otro pincel Bien los colores Y ahora voy a dar luz con blanco ¿En dónde quiero dar luz con blanco? Bueno, pues lo vamos a dar En esta parte de acá La luz Aplico Y difumino suavemente Si ustedes excedieron con algún color En este momento Van a rescatar La luz del diseño No pasa nada Si se equivocan No se preocupen No se preocupen Mis amores No pasa nada Ustedes respiren profundo Tranquilitas Y en su mente No pasa nada La maestra dice Que no pasa nada ¿Ya vieron? Ahí se ve la luz Qué bonita Quiero poner más ¿Dónde más quiero aplicar luz? Bueno, pues en esta parte de acá También quiero aplicar más luz Con blanco Que se note la luz también acá Por ahí había muchas personas Que me andaban pidiendo flamingo Ahora que ya está en flamingo A ver Vamos a ver cuántas lo van a hacer Vamos en esta parte de acá igual Con blanco Suavemente Dando la luz En esta parte de acá Que considero que lleva luz Su cuellito Ahí vengo Para las amantes del rosita Así como yo Mis amores Vean nada más Qué preciosura Ahora nuevamente Vamos a pintar Todo este espacio Menos el pico Con el color rosa bebé Toda esta parte de acá Ahora mis amores Nuevamente vamos a utilizar El color rosita Fluorescente Y en esta parte de aquí Ya vieron que tiene Una división su pico Pues ahí vamos a trabajar Con poquita sombra Vamos para acá Y también aquí Alrededor del piquito En esta parte Difuminamos el color Y en esta parte de acá Donde tiene Esta otra rayita Que viene marcadita Es la división De su piquito Voy a girar un poquito Para que no les tape Con mi linda Y hermosa mano Mis amores lindos Aquí pura lindura Y el día de hoy Muy bien Ahora vengo en esta parte De aquí Arriba del piquito También creando sombra Igual con el rosita Fluorescente Yo creo que mañana Vamos a continuar Pintando su pico ¿Verdad? Donde más En esta parte de acá Difuminamos bien El color rosita Fluorescente En esta parte De aquí También junto Al piquito Quiero aplicar Poquita cantidad De rosita Y esta rosita Que dejamos Acá Lo vamos a llevar Un poquito Hacia adentro Poquito Nada más Aquí Arriba de su ojito También quiero poner Poquita cantidad De rosita Fluorescente En esta parte Que se vea Se vea bien Chiqui Baby Ella Cara de que le ven De niña O de niño Difumino Esta parte De acá Bien difuminadita Y ahora Vamos a intensificar Con el color rojo Diciembre Un poquito Igual donde empezamos Empezamos aplicando Poquita cantidad En esta parte De acá Con rojo Diciembre Si ustedes No tienen Este color rojo Diciembre Pueden usar Púrpura El púrpura También se ve Muy bonito Y también Intensifica Bien padre La sombra La verdad A mi Este color Rojo Diciembre Me gusta Mucho Para crear Sombras El púrpura Me gusta Pero que Creen que Cuando Terminas De pintar Como que Queda un poco Blanquizca La tela Como ceniza Se le puede Decir Con ese púrpura En cambio Con este rojo Diciembre No se ve Ceniza La La labor O el color Se ve Firme El color Por eso La verdad Me gustó Aunque No soy 100% Afecta De la pintura Tersa Verdad Pero Ya la estoy Conociendo Me está Gustando En esta Parte De acá También Quiero poner Poquito Rojo Diciembre También Acá También Acá Poquito Casi Nadita ¿Quién es Amante De los Flamingos A quién Le encantan Los Flamingos Poquita Poquita Cantidad Bien Difuminado El color Vamos a Lavar El pincel Y ahora Voy a Poner Luz Con Blanco Vamos A ver Dónde Vamos A poner La Luz A ver Vengo En esta Parte De acá Alrededor Marcando Con Blanco Esta Parte Que Divide Su Ojito Ahí Vengo Poniendo Mi Luz También Aquí Abajo Del Pestañón Tiene Un Pestañón Loco Mis Amores Que Envidia Que Envidia Ese Pestañón De Ella Yo Digo Que Es Ella Vamos En Esta Parte De Acá También Con Blanco También Acá Ý B También aquí quiero poner blanco, aquí también. También en esta parte de acá voy a poner luz con blanco justo acá. Aquí voy a poner luz. Muy bien, ahora vamos a delinear su pestañita. Ya que tenemos todo listo, vamos a usar la mezcla para ojitos en color negro. Esto lo pueden hacer cuando su labor haya secado. Yo lo voy a hacer de una vez el hojazo para que ustedes vean cómo se ve. Marcamos la parte central de la pestañita y venimos para acá haciendo pestañitas. Les digo que esto lo pueden hacer cuando su labor haya secado para que se vea más bonito el negro. Que se vea negro, negro, negro. Vean nada más qué pestañón, mis amores. Esta parte de aquí la voy a pintar con la misma mezcla para ojitos en color negro. Después que ya realizamos todo el piquito, vamos a dar luz con blanco. La verdad me fascinó cómo nos está quedando. Esto lo pueden hacer, mis amores, después que haya secado. En esta parte de aquí vamos a hacer la división con blanco. Lo pueden hacer ya que esté un poquito seco el blanco para que se vea mejor definida la luz. Perdón, el negro. En esta parte de aquí hago la división con blanco y solamente difuminamos un poquito. Se alcanza a ver la luz pero tenue, ¿ya vieron? Entonces por esa razón recomiendo que lo hagan cuando ya esté un poquito seco para que se pueda ver mejor la luz. Y en esta parte de aquí también voy a aplicar poquito. Y ya con mi delineador voy a definir muy bien en esta parte de acá mi piquito. Por si me quedo mal definido, vengo acá en toda la orillita. Y lo que voy a hacer es llevar esta rayita para acá adentro. Con la misma mezcla para ojitos en color negro para hacer su división de esta área. Primeramente Dios, el día de mañana vamos a continuar trabajando con esta labor. ¿Les parece? Y mientras me dejan en sus comentarios qué les va pareciendo, les gusta, no les gusta. Aquí vamos a retocar la luz aún más cuando seque. Bueno, pues cuídense mucho mis amores. Dios me los bendiga grandemente. Gracias por estar aquí viendo los videos. Gracias por ser parte de este canal. Échenle muchas ganas a todas, a todas, a todas sus labores. Recuerden suscribirse al canal. Recuerden darle me gusta a los videos. Y por favor, aunque sea venga, vean un anuncio de los que les pone en la plataforma para que me cuente como vista. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Recuerden que nadie los ama más que yo. Y que yo, su amiga Connie Rico, les envía muchos, 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 muchos besitos y abrazos hasta donde quiera que se encuentren. Nos vemos muy pronto. Y que estén muy bien. Bye. Bye.